Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautistoria de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 11 de mayo 2017. Felicidades mamás por el día de ayer. Estamos con el Salmo 69, segunda parte, tercera parte. Teniendo a Dios también se puede sufrir. Un grito de angustia al músico principal sobre el irio, Salmo de David. Ya hemos dicho que cuando caminamos con Dios, el sufrimiento tiene un propósito y hasta resulta en una bendición. También hemos reconocido que es esa doctrina triunfalista que nos dice que si andamos con el Señor todo nos sale bien. Es una herejía, es una mentira. Si andamos con el Señor tenemos victoria, no hay duda. Tenemos contentamiento, por supuesto que sí. Pero no todo sale bien. A Moisés lo querían matar los hebreos. A David se le rebelaron dos de sus hijos. Al mismo Señor lo quisieron matar en varias ocasiones y finalmente lo lograron. El sufrimiento es parte del camino a la victoria. Podemos decir que para que exista un glorioso domingo de resurrección, el nezario pasar por el viernes de crucifixión. Encontremos dos enseñanzas más sobre el tema entonces. Primera de ellas. Los discípulos también enfrentan tormentas. Versículos 14 a 17 dicen así. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Pero apresúrate, óyeme. En el Nuevo Testamento hay una historia en la que se nos cuenta de los discípulos enfrentando una tormenta. Y llenos de temor corren a despertar al Señor que estaba con ellos. Señor, Señor, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y el Maestro, después de calmar la tormenta, les exhortó y les llamó hombres de poca fe. Y cualquiera pensaría que las pruebas debilitan nuestra fe, pero eso no es así. Las pruebas no debilitan nuestra fe, solo la ponen en evidencia. Los discípulos no cambiaron por causa de la tormenta, solo mostraron que tanto confiaban en sí mismos y en el Señor. Sin embargo, en medio del regaño, podemos darnos cuenta de algo mucho, pero muy bueno. Buscaron al Señor. Eran hombres de mar, expertos en tormentas, y sin embargo pusieron su confianza en un carpintero. Lo mismo hizo el salmista. Está atribulado y describe de una manera muy poética su dolor. Sin embargo, lo hace delante de Dios. Está hablando con Dios. No está buscando a otras personas. Está buscando a Dios justamente. Hagamos un análisis de su descripción de las cosas desagradables que está pasando o de lo que le pide al Señor. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Traducción. Que los que se han constituido en mis enemigos no me ahoguen. Versículo 15. Dice, no me anegue la corriente de aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Traducción. Que este sufrimiento no sea irreversible ni para siempre. Versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benignes tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Traducción. No confío en mí, porque me conozco bien, pero confío en ti. Y sé que eres misericordioso y bueno. Y muy bueno, por cierto. Y a eso apelo. 17. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme. Traducción. No me niegues tu gracia y no me dejes en tribulación por mucho tiempo. Una vez más, el lenguaje poético es bellísimo, pero describe el sufrimiento. Sin embargo, se lo describe a Dios. No a su mamá, o su papá, o su mentor. No, se lo está diciendo a Dios. Así que no es queja, es fe. Es súplica. Y aquí encontramos no solo algo bueno, sino algo muy, pero muy bueno. El sufrimiento nos pone a hablar con Dios. En ocasiones nos hace incluso cantarle a Dios. Nos hace escribir poemas. Nos hace reflexionar con seriedad en nuestra situación y nos ayuda a compartirlo con Dios. Reflexionamos en nuestra situación y lo compartimos con Dios con sabiduría. Eso es mucho mejor que renegar, vociferar y amargarse la vida. Segunda enseñanza. Los discípulos también sueñan con una vida mejor. Dicen los versículos siguientes. Acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú ya gaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Oigan, lo que pide es terrible. En esta parte del salmo encontramos dos bendiciones del sufrimiento. Primera de ellas. El sufrimiento agiganta nuestra fe y nos permite visionar lo que Dios puede hacer. Nos permite soñar sin límites y pedir a Dios que haga lo que sólo Él puede hacer. El salmista se sirve con la cuchara grande y pide a Dios un montón de cosas que Él anhela, que Él desea. Incluso que destruya a sus enemigos. El salmista hace una descripción completa de lo que puede hacer y que Él desea que Dios haga de inmediato. En resumen, para no leerlo todo el pasaje otra vez, dice Que se le reviertan todas sus maldades que ellos planearon para mí. Que no tengan éxito en sus fechorías y que no experimenten la salvación. De verdad es que está pidiendo algo muy grave, pero bueno, eso es lo que pide. Recuerden que hemos dicho que los ambos salmos imprecatorios no significa necesariamente que Dios nos conteste lo que pedimos. Pero sí necesita que podemos desahogarnos en Dios. Podemos hablar con seriedad, con sinceridad con Él. Ahora bien, independientemente de la respuesta del Señor a una oración imprecatoria como esta, el que alguien ore con esa seguridad a Dios, habla de cercanía, de franqueza, de transparencia. Está vaciando su corazón en Dios. Está depositando todo lo que es en el Todopoderoso. Y eso es bueno, muy bueno. En segundo lugar, esta parte del Salmo tiene una frase mesiánica, como la que ya leímos en el versículo 9. Recuerda, el versículo 9 dice, El celo de tu casa me consume. Y descubrimos que eso lo dice el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Ahora se trata de un suceso que aconteció con el Señor en la cruz. El texto dice, Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso pasó en la crucifixión. Eso sucedió cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo pendiendo de una cruz. La intención de Dios, más que de David mismo, es proyectarnos al sufrimiento del Señor. Podemos decir que nuestro sufrimiento debe recordarnos que Él también sufrió, y mucho más que nosotros. Y eso también es bueno, porque además nos recuerda que podemos, por causa del sufrimiento, ser bendecidos, exaltados, levantados del lodo al palacio. Mi madre se convirtió en el hospital con mi esposa. Y justamente se convirtió en un momento de mucho dolor. Sufría mucho. Pedía que ya se muriera, pedía que ya la recogiera el Señor. Pedía incluso que le inyectaran algo para que dejara de morir. Pedía la eutanasia, digámoslo así, en tanto dolor. Y mi esposa le anunció y le dijo, Así sufrió a Señor Jesucristo por nosotros. Y creo que eso le hizo clic a mi madre. Le hizo entender el mensaje de salvación, y ahí fue cuando se convirtió. Ciertamente nuestro sufrimiento nos proyecta al sufrimiento del Señor. Y eso es muy bueno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, y le dio a un hombre que es sobre todo un hombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este pasaje nos habla de la profunda humillación del Señor, pero también nos habla de la alta exaltación del Señor. El sufrimiento constituye los cimientos de nuestro crecimiento y nuestra exaltación como hijos de Dios. Así que insisto, el sufrimiento es bueno porque nos remite al sufrimiento de Jesucristo y nos hace entender que también podemos ser bendecidos, exaltados, podemos ser levantados del lodo al palacio. Así que no busquemos sufrir, pero si experimentamos sufrimiento, aprovechémoslo para ser mejores discípulos. Porque los discípulos también sufren tormentas. Los discípulos también tienen sueños de cosas que quieren que Dios haga, y usted y yo somos de esos. Espero que esto sea útil para usted, y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.